Bueno, primero un saludo muy especial, obviamente contento de estar en este lugar, como decía en mi casa, donde he tenido la oportunidad de crecer, de avanzar profesionalmente y personalmente, creciendo cada vez más, tratando de trabajar y hacerlo mejor, adaptándome nuevamente al estilo de juego, los entrenamientos para poder estar al máximo a inicio del torneo. Bueno, para mí fue un crecimiento, la verdad, muy grande en lo personal, en lo familiar, en lo futbolístico, pues obviamente igual, creo que uno crece y eso es una bendición para mi vida, creo que vengo con muchas cosas buenas y espero que esas cosas que he aprendido y el trabajo que llevo se pueda haber reflejado en el campo. Bueno, como siempre, primero la entrega, el profesionalismo y luego mis condiciones de juego, un jugador que trata de hacer siempre las cosas bien, de estar a la altura de Santa Fe y bueno, espero dar todo de mí y dentro de mi experiencia también aportar muchas cosas al equipo. Siempre es una familia, yo creo que ya tenemos un gran tiempo de trabajo con el profe y el grupo que está y bueno, para mí siempre es una alegría compartir con mis compañeros. Bueno, los objetivos míos creo que en primer lugar son los del club, que es salir campeón como siempre, caminar hacia ese objetivo y bueno, luego obviamente sobresalir personalmente y marcar diferencia dentro del campo y fuera de él también. Claro, también quiero seguirme preparando mucho mejor para estar cada día mejor y más apto para estar en el campo de juego. Bueno, ya sabemos que ningún partido es fácil, todos los partidos son complicados, vemos al Cali como un gran rival y bueno, esperemos que el día sábado podamos salir a hacer las cosas de la mejor forma posible, obviamente obteniendo esa victoria que todos anhelamos en esta primera fecha. No, ellos saben que obviamente como canteranos estoy muy agradecido del apoyo que siempre nos dan y bueno, agradecido de que nos sigan apoyando y que en las buenas y en las malas siempre puedan estar como siempre están.